La mañana de este miércoles, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL y otros funcionarios públicos dieron a conocer los pormenores de la licitación para la construcción de una planta eléctrica de biogás. Hoy, este día, estamos lanzando ya la licitación internacional para el diseño de esta planta. El proyecto va a estar ubicado en Ciudad Delgado, porque ahí está la bocatoma de todas estas aguas residuales que se tiraban, obviamente, sin tratar. Según el gobierno, la planta será diseñada para sanear el 70% de las aguas residuales del área metropolitana de San Salvador, vertidas en el río Salguate, el cual se desplaza por los departamentos de la Libertad y San Salvador. Hace algunos meses, con el equipo de Andas, con el equipo de laboratorio de Andas, estaba Frédéric Benítez trabajando con nosotros en esto, se fue a sacar una serie de muestras, pedimos saquemos unas muestras del río Salguate. Y en ese tiempo a nosotros no nos marcaba 90 millones de bacterias por mililitro, que mencionaba acá, marcaba 135 millones. Es que ponerle un mega a eso, pero el impacto social que va a tener supera por mucho. A la actividad también se hizo presente el comisionado presidencial para el agua, Frédéric Benítez, quien dijo que se están encargando de recuperar fuentes de agua en El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.